¿Qué tal amigos de Referee? La felicidad hecha pelota. No hay más cabrones que la médica. Oye, Delgadillo, ¿por qué estás tan sudado? Ah, estoy haciendo ejercicio. Estoy bajando de peso. Quiero bajar de peso. ¿Cuántos kilos quieres bajar? Este, pues unos 30, 40, güey. Ok. Llevamos 4. ¿En cuánto tiempo? En 2 meses. Bueno, no sé si es milagros, güey. ¿4 kilos en 2 meses, güey? Pues sí, pero no he dejado de comer así chido, güey. No, pues es que tienes que... Comprometete con la gente, Referee, que para el 15 de enero vas a tumbarte 20 kilos. ¿20? De aquí al 15 de enero. ¿Y si sí? ¿Qué me dan? Yo te compro la camiseta, bueno, el edredón de la América. ¿Cómo está? Bueno. Neta, güey. Necesito certificado. ¿Cuánto pesas? 100, 100, 154. 10, güey, 10. 20, cabrón, 20. 20, güey. Viene diciembre, hay que trabajar como puerco, güey. Sí, pero mañana trae una báscula y quiero ver, güey. Vamos ahí adentro, ahí adentro hay una báscula. Órale, va. Pues ya está, vamos a tratar de hacer un delgadillo delgado. A huevo. Bueno, y estás contento, güey. A huevo, pues si no hay equipo más grande. Y ahora sí, todos ladren perros. Final. Adiós. Despídete, güey. Adiós. Cámara.